Son las imágenes de un video aficionado que circuló en las redes sociales el pasado sábado, donde según testigos que prefirieron guardar su identidad, un agente civil de tránsito fue arrastrado por un vehículo varios metros. El hecho ocurrió cerca al mediodía en las caliés Juan Francisco Ceballos y Obispo Mosquera, a pocos metros del Mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra. La causa, según indican los testigos, fue la evasión del conductor de una multa, ante lo cual el vehículo emprende su marcha adherido al agente civil. Compañeros de Móvil del Norte fueron los primeros en auxiliar hasta la llegada de la ambulancia, lo relatan los testigos. Por otra parte, se indica que, antes del hecho, hubo falta de amabilidad por parte de la gente hacia los conductores parqueados en el sitio. Ante esta situación, se formula llamado a ser cordiales dentro de su trabajo. De manera extraoficial, se conoce que el agente agredido es Bayron Barragán. Por otra parte, el agente civil Jordan Espinosa, quien supo de esta eventualidad, manifestó de las diligencias que se realizan al momento a fin de determinar al culpable. Se está igual investigando ese procedimiento. Hay una persona que, aparentemente, se dio a la fuga dentro del vehículo. Se desconoce la identidad, pero ya se emitió un parque a la fiscalía y esperamos las acciones que se vayan a tomar. Con cámaras de Edwin Solano, en Ibarra, para TVN Canal Germán y Coguamán.